¡Suscríbete al canal! ¡Pobrecita! ¡Compadre! ¡Compadre, ocurrió una desgracia! ¡Mijita! ¿Qué le ha pasado a mi sobrina, compadre? Maripaz... Está enamorada del Jimmy ¿Pero la Maripaz no quiere con el Valentino ese? La juventud es así, compadre, muy cambiante Veleta le decíamos antes, compadre Hermano, este... Conocimos vivo al Jimmy y él sería incapaz de hacer algo así Primero porque es nuestro sobrino Y segundo porque está enamorada de Alesia Compadre, yo lo sé Yo lo sé, pero te digo que lo escuché clarito cuando se lo decía a Alesia Eso me parece más loco todavía ¿Cómo le va a decir eso a Alesia? ¿Estás seguro que escuchaste eso? ¡Segurísimo! Justo más temprano me saqué todo el toffee de las orejas No sé, compadre, así son las parejas ahora Se cuentan todo, que si te gusta este, que si tienen sentimientos por el otro Son open mind O como... Como leí el otro día esa palabrita horrible en el celular ¿Qué cosa? El poliamor ¿Qué es esa vaina? En pocas palabras Es un todos contra todos, Pepe ¿Ah? Bueno, eso ya es demasiado para mí, compadre No, no, y para mí también Bueno, pero volviendo a lo de Jimmy Mira, te pueden gustar otras chicas, pero... Pero, pero, pero... ¿Para qué se lo vas a contar a tu flaca? Eso puede quedar en el pensamiento, compadre No sé, compadre Así son los jóvenes ahora, qué sé yo Ya estamos tíos, compadre Mira, lo que es yo No me voy a quedar tranquilo Hasta que el Jimmy no me dé una explicación Te entiendo completamente, compadre Vamos a traer al Jimmy Y que nos cuente con putos y comas Lo que está pasando con Maripaz Mensaje del tío Pepe Sobrino, necesitamos hablar contigo urgente de un asunto personal Venda el cortucho cuanto antes ¿Asunto personal? El sobrino está demorando, ¿no? ¿Será el rabo de paja? No, no creo, compadre ¡Dios! Hasta que por fin te dignaste a aparecer Ajá ¿Cuál es ese asunto personal del que quieren hablar? Me tienen intrigado ¿No tienes nada que contarnos, sobrino? ¡Yo no! ¡Ey! ¿Estás seguro? ¿Por qué mejor no revisas tu conciencia? Ya, yo no tengo tiempo a adivinarse, ¿sí? Tengo que trabajar y estudiar, por favor ¡Ey! Justamente, Jimmy Eso es lo que más me sorprende ¿Ah? Que estando tan ocupado Te des el tiempo de enamorar a adolescentes incautas ¡Qué, compadre! Quedamos en que íbamos a pedirle una explicación Y tú ya lo estás acusando Tienes razón, compadre Me disculpo, me disculpo Escuché clarito, Jimmy, cuando le contabas a Alesia Que mi Maripaz estaba enamorada de ti ¡Yo no hice nada, lo juro! ¡Ah! ¡Entonces es cierto! Según Alesia, sí Ella fue la que se dio cuenta de que Maripaz me miraba con otros ojos ¿Qué has dicho? ¿Que ni Maripaz te miraba con otros ojos? ¡Pero si es una niña! ¡Compadre! Tiene 16 años y quiere algo con el Valentino No exageres tampoco Bueno, hermano, pero esos son amoríos adolescentes No vas a compararlo con el Jimmy, ¿no? ¡Ay, tíos, tíos, tíos! Por favor Las cosas no son así Yo nunca he visto a Maripaz con otros ojos, ¿sí? Aparte, yo estoy con Alesia Y yo la amo Y aún así estuviera solo ¿Cómo crees que yo sería capaz De pretender ser el conquistador de tu hija? No, Tito ¿Cómo voy a chocar contigo de esa manera? Tú me conoces de chivolo Yo no soy así Muy bien, Jimmy Muy bien, eso era lo que quería escuchar Qué bueno que todo se aclaró ¡Eh! ¡No te vas! ¡Cápido! ¿Faltó algo? Sí Si bien es cierto no la has enamorado Sí la llevaste a la discoteca Ella me dijo que tú le diste permiso Bueno, cualquiera corrobora, ¿no? Pero... ¿Cómo voy a imaginar que esa chiquita estaba mintiendo? Ah, bueno, compadre, en eso tienes razón Mi hijita con su carita tan dulce y todo Bueno, pues, no lo puedo culpar a Jimmy, ¿no? ¡Si justifican, no hay dudas, pejopadre! Tienes razón Tienes razón Bueno Igual tienes la culpa Sí, claro, porque ha sido muy lindo con ella y la has confundido ¿Pi? Yo solo le he dado clases de matemáticas Ha sido empático Estrenando palabritas Claro, siempre empático, comprensivo, paciente Dándole clases de matemáticas Y por eso la chica confundió las cosas Ah, pero tú ya sabes cómo son los adolescentes, Jimmy Soñadores, imaginativos Sí Puede ser que sin querer haya alentado la imaginación de Mappy Bueno, ahora la tienes que desalentar ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno Quizás siendo todo lo contrario, ¿no? Osgo Distante Relegón Molesto No, no, pero yo no soy así Así no es mi personalidad ¡Efuérzate, pues! ¡Ah! Es lo que toca, sobrino Hiciste que se enamorara de ti Ahora vas a tener que hacer que se desenamore Si quieres podemos darte algunas ideas Quedo con mi gente ¿No sabía que hoy día salías más temprano? Ah, sí Lo que pasa es que en mi salón están ensayando una obra Sí Una obra Ah ¿Pero tú no actúas? No Lo que pasa es que yo estoy en... En el coro En otro grupo, otro horario Ah, el coro... Ay, ay, ay Qué chévere, qué chévere Bacán, bacán Oye, qué chévere que me hayas dicho para vernos Ah, sí Tú me dijiste para vernos ¿Ah, yo? Ah, sí, Pe Es que te extraño, Pe O me vas a decir que no querías ver este churro Que te pone loquita Ah, sí, tú lo dices ¿Pasa algo? Estás como medio... medio rara ¿Rara de qué? No te saco, Pe Hace días ya estás medio... como que no eres tú Y mira, yo sé que a veces las flacas así están rayadas Como que su naturaleza y demás ¿Qué? No, 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 no No me pasa nada, nada ¿Segura? Porque mira Hay confianza, me puedes decir lo que tú quieras Y yo contigo hasta el final No, tiene nada que ver con la naturaleza ¿Entonces sí pasa algo? No seas pesado Quería invitarte a un lugar lindo para comer, pero... Soy un misio aburrido, parece No me aburres Y tampoco quiero ir a sitios chéveres Entonces vamos a un sitio random Ahí está Donde la tía Veneno Se come buenazo A veces te encuentra su pelo, pero... No pasa nada, pero buenazo No tengo hambre, no tengo hambre Tal vez otro día puede ser Te voy a decir algo ya, pero no te molestes A ver... Estás con todos los síntomas ¿Síntomas de qué? De estar templada ¿De ti? ¡Y no, Anche! Eh, no puedo, no puedo ahorita porque tengo que ir a hacer un examen de matemáticas para estudiar y todo eso, me tiene cucuncha ¡Chau! 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 Chau! Chau! , llamé a плюс, merga para bocan transparency y i encerester allván m